Discernimiento espiritual es más que inteligencia Mira lo que pasa con la inteligencia Inteligencia es la capacidad de adquirir información Es tener habilidad para captar fácil Lo que otros no necesariamente captan fácil o captan rápido El inteligente es abierto Es una persona que absorbe, recibe y retiene Pero el sabio es el que practica lo que recibe Una persona puede ser inteligente y no ser sabia ¿Está bien? Y no necesariamente todo el que es sabio es demasiado inteligente Porque a veces no es que sea demasiado inteligente Es que lo que retiene lo pone en práctica Porque al final ¿De qué nos vale retener tanto Si no ponemos en práctica lo que sabemos? Aquí hemos hablado de esto recientemente Y el tema de hoy no es la inteligencia No es la sabiduría Pero sí es el discernimiento El discernimiento tiene algo que ver con esto Pero de algún modo supera a los dos Y les voy a decir por qué Porque la inteligencia usted la tiene Sin necesariamente ser una persona espiritual Hay personas que son inteligentes y no es porque sean espirituales Hay otros que ponen en práctica lo que saben y se vuelven sabios Pero la Biblia dice que la verdadera sabiduría tiene un fundamento Y dice que el principio de la sabiduría es el respeto Es la reverencia, es el temor al Señor Amén Ahora ¿Qué pasa con el discernimiento? ¿Y por qué decimos que el discernimiento supera la inteligencia? E incluso puede llegar a superar la sabiduría Le voy a decir por qué Porque la definición de discernimiento es esta Es la capacidad dada por el Espíritu Santo De ver la vida a través de la revelación de Dios El discernimiento es la capacidad que nos da el Espíritu Santo De ver las cosas como las ve Dios No como las ve tu amigo No como las verías tú sin Dios No como las verías tú con tu inteligencia o con tu sabiduría No, ver las cosas como las ve Dios Ver las cosas como las ve Dios Cuando una persona tiene la capacidad de ver las cosas como las ve Dios Actúa como Dios espera que actúe en medio de lo que está atravesando Muy difícilmente se equivoca Porque actúa no por como actúa el sistema Ni siquiera por como le dice alguien que actúe Ni siquiera por lo que su corazón le dice Sino por lo que recibe como instrucción de parte de Dios Es una persona que se deja guiar La persona con discernimiento se deja guiar Y puede ver donde el enemigo se oculta Y puede darse cuenta donde hay una trampa vestida de bendición Y puede discernir donde hay engaño Donde hay hipocresía Donde hay algo que no es real Lo disierne Porque lo que tiene es una revelación que no es de la tierra Viene del cielo Es algo que se supera por mucho A la inteligencia Al conocimiento que los libros te puedan dar Lo mejor de todo esto señores Es que esta capacidad que vale tanto Nos evita tantos tropiezos Tantas lágrimas Está totalmente a tu disposición Ay padre El tema es que a veces nosotros no la pedimos No la procuramos Estamos procurando otras cosas de menos valor Es necesario que sepamos que El hecho de tener discernimiento Hará que nosotros nos ahorremos problemas Seamos más efectivos Y vayamos de manera más directa A lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros Es no errar al blanco Es decir por ahí voy Y voy seguro No importa lo que se me presente en el camino Yo sé que se va a tener que deshacer Porque yo no estoy caminando por mi cuenta Fue que a mí me revelaron Que este es el camino El que yo debo de seguir Y no importa que tan difícil algo se vea O que tan complicado parezca Yo sigo avanzando Y no me devuelvo Pero porque y de donde viene tanta firmeza Porque esto no viene de mí Esto me fue revelado a mí Alguien puede decir amén aquí Mira le voy a decir algo No hay una cosa que le dé más fuerza A una persona que saber que está actuando Bajo la instrucción de Dios No hay una cosa que le dé más firmeza A alguien que saber que se está moviendo No por su propia cuenta Sino por dirección de Dios Y Dios mismo se va a encargar de A ver de avalarte Él se va a encargar de Respaldarte La gente que incluso no entendía Por qué tú te fuiste por esa dirección Cuando ve el respaldo que Dios te va a dar a ti Van a tener que reconocer Quién es el que está contigo Quién es el que pelea por ti A quien tú tienes de tu parte Alguien dice amén Entonces repito El discernimiento es la capacidad Dada por el Espíritu Santo de Dios Una capacidad dada por el Espíritu Santo de Dios No es brujería No es adivinanza No es suposición No es intuición Es revelación No es adivinanza No es que yo creo Es que yo sé No es que a mí me parece Es que Dios me reveló No es que Dios me reveló Y es que es un invento tuyo No Es que lo que Dios te reveló Va a traer una Manifestación de una realidad Tú no andas dando tumbo Usted anda moviéndose Aleluya Bajo unos códigos Y los códigos son la dirección Que has recibido De parte del Espíritu Santo de Dios Tú sabes por qué Que aquí hay tanta gente hoy Que aunque las cosas no se vean Como ellos quieren Ellos no se turban Porque ellos saben Que lo que están atravesando Ahora es solamente una parada Y ese no es su destino ¿Quién se lo dijo? El nivel de revelación Que tienen a través del Espíritu Ellos tienen discernimiento Y conocen Aleluya A quien le están sirviendo ¿Alguien está aquí? La gente con discernimiento Mira aprende a adorar Desde el horno de fuego La gente con discernimiento No se turba Cuando hay alguien Que se le levanta en contra La gente con discernimiento No se llena de odio La gente con discernimiento Sabe contra qué Pelea La gente con discernimiento No se le va el gozo fácilmente Pero la gente almática Que depende de cómo lo tratan De que si aquel lo quiere En el grupo De que si ustedes Miren No importa cuánta lengua Tú hablas Te falta discernimiento No importa Qué ministerio Tú ejerzas Te falta discernimiento Porque el que tiene discernimiento Dice Mi guerra no es contigo Es con lo que está detrás A ti yo te tengo Que tratar bien A lo que está detrás de ti Yo le tengo que disparar No es a ti Que te tengo que disparar Es a quien Te está usando a ti Tú eres mi hermano Aleluya Y contigo Yo no me voy a poner A discutir Yo sé contra qué Yo estoy peleando Eso es tener discernimiento Tener discernimiento Es saber que porque Dios Te haya llamado a algo No significa que todo Va a ser fácil Pero la gente Que no tiene discernimiento Se turba Cuando ve que las cosas No se ponen buenas Se tienen que poner agresivas Para saber que tú Fuiste llamado ahí Para que se le mande Un mensaje Al mundo espiritual Y que se sepa Que tú no eres De los que retroceden Sino de los que Avanzan En medio De las batallas Y de las pruebas Que se te puedan presentar Diga conmigo Discernimiento Hay tres tipos De discernimiento Está número uno El discernimiento Entre el bien Y el mal Y este es el más fácil De los tres Discernimiento Entre el bien Y el mal Discernir Cuando algo es verdad Y cuando algo es mentira Discernir Cuando estás actuando Bajo ira O estás actuando Bajo el espíritu De dominio propio Que el Señor te da Discernir Cuando algo es un peligro Porque evidentemente Lo es Y cuando algo Representa un proceso Porque tú ya sabes Cómo esto se ve O cómo tú lo puedes apreciar Por los medios De la palabra Entonces en esa dirección Es no tan complicado Ver cuando algo Es bueno Y cuando algo Es malo Lo que la Biblia Llama malo Es malo Lo que la Biblia Llama bueno Es bueno Así que El primer tipo De discernimiento Que tenemos que pedir Al Señor Que nos ayude A adquirir Y a recibir Es ese discernimiento Entre el bien Y el mal Segundo tipo De discernimiento Es el que se da Entre lo que es bueno Y lo que es mejor Por eso dije Que es más fácil Discernir entre lo malo Y lo bueno Pero no siempre Es tan fácil Discernir entre lo que es bueno Y lo que es mejor A medida Que he ido creciendo En los caminos del Señor Me he dado cuenta Que a la gente No se le hace tan complicado Discernir entre lo que es malo Y lo que es bueno Lo que si se le hace Un poco más complicado Discernir es Entre lo bueno Y lo que es mejor Y si tú me preguntas A mí Que está estancando A mucha gente Dentro del pueblo de Dios No es necesariamente Lo malo Es lo bueno Que les está impidiendo Llegar a ellos Hacia lo que es mejor La gente abraza Lo bueno Tiene miedo De soltar lo bueno Pero cuando Dios Se prepara Para entregarte Lo que es mejor Siempre te va a mandar A soltar Lo que en otro tiempo Se propuso Utilizar De soltar De soltar De soltar De soltar Gracias por ver el video.